Pues muy buenos, somos banditas de la YouTube, yo soy su tío Calo Cortés, y me encuentro aquí con mi amigo Eugenio Canal, disgustando esos ricos y deliciosos, me he rola los canales, solamente aquí con el tío Calo Cortés, con el ingenio, ¿no? Aquí en los Mimis, Spades, D.V. en los Grammys, ¿tú te has nominado? Ah, no sé, no me han patrocinado, no me han olvidado, mejor fue a trocinador. No es nominado, pero no se está patrocinando. Ok, banditas, mira bandita, el ingenio no es nominado, el genio es patrocinado, del evento. Ahora si, vamos a hacer una entrevista a nuestro patrocinador del evento Grammys España TV Por la marca Max Ex Ahora si, presentate mi hijo Hola que tal amigos, por lo que no me conozcan, me presento, soy Jesús El buen amigo de Genius Wind, soy patrocinador de Max Ex Estoy constantemente en el Batallas de Liga Venom, apoyando a artistas Estoy aquí patrocinador, aquí en Expandente TV constantemente Y pues vamos a hacer unas activaciones también con el tío Jairo Ya esperamos, ya llegue la mercancía, nos cuento banda Vamos a hacer unas pequeñas activaciones para darle mercancía al tío Jairo y se las va a regalar Y también poderles darles informes de los precios y de donde los van a poder localizar los blondes amigos Para toda la república mexicana Para toda la república mexicana Quieres ser un distribuidor de Max Ex Nosotros somos, bueno, ellos, los primeros Yo ya voy a tener los premios Los primeros distribuidores en México, no hay más Por lo tanto tienes el mejor precio ¿Quieres ser el distribuidor de tu asada? No, desaproveíse de la oportunidad Aquí tienes al tío Jairo Cortés Acércate con nosotros, güey Y nosotros te vamos a tratar el bien Para que tú seas emprendedor y trabajador, güey A Chile Vamos en contacto Más Ex ¿Qué ex, banda? En el suite A Chile A Chile